ya con otro video más cerca de cara un salvadoreño miren que rico miren, sabroso miren aquí les dijimos en el salvador, en varias partes les dicen de otro nombre, aquí les dijimos chufle saluditos hermanos, vigila ahí, miren ya estamos en el terreno de ustedes, cerca de aquí miren cuando estamos cerca de donde está el nacimiento el salto, ahorita se acuerdan ustedes que aquí donde vamos a entrar fue donde en los años 81, 82 aparecieron hubieron como unas 5 personas que fallecieron aquí en tiempos de guerra entonces ya vamos entrando ahorita vamos entrando me recuerdo yo donde estaba chiquito, fíjense que la historia de acá me recuerdo bien, fíjense, tenía como unos 10, 9 años donde pasó esta historia aquí en tiempos de conflicto armado todavía está una red de ahí, fíjense es temprano, todavía bueno, todavía está una red de ahí, fíjense que es donde queda con la cámara bueno, decirles que este terreno es muy bonito, fíjense un terreno muy bonito, lastimosamente, está, está bien, bien montoso como van a ver miren, ahí arriba se va a ir a milpas que están bien malditas a milpas miren porque, es el infierno pues, el infierno así es entonces aquí vamos miren, sorditas allí, hermanos vigila allí, van a ver ustedes aquí, sus lindos recuerdos, todos los lindos recuerdos para ustedes ellos pensé que iban a ir haciendo otra cajón así cabalito fue a nuestra historia, aquí necesité un monte ya hace años me recuerdo yo tenía como unos 10 años ya por ahí estaba bien pequeño bueno, entonces, aquí vamos miren aquí, 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 aquí es cabal, aquí estamos ya en esto, aquí es el salto para arriba aquí hay cangrejos, aquí hay bastantes cangrejos en esta parte ya, ah, ahí para abajo, ya salimos allá, allá estaba una cruz para antes sí no hay aquí también, hay muchos mitos aquí dijeron que aquí, más antes asustaban recién, salían las iguanas de verdad, si hombre, según cuentan los ancianos de antes no, pero es que aquí en la noche, aquí en la noche, aquí en la noche, aquí en la noche no, cualquiera viene, cualquiera viene a pescar mira, aquí en la noche, aquí en la noche, aquí hay cuevas de cangrejos bastante no, es que aquí hay cangrejos aquí en la noche, aquí vamos a salir un día a grabar un video de hola cangrejos bueno, aquí en la quebrada, saluditos Willow Min, saluditos desde cámaras aquí vamos ahorita para que ustedes miren allá lo bonito que hayan, las lindas tierras, bonitas tierras, y se recuerden ustedes donde estaban dipotes, jóvenes, que venían aquí mira, 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 está bonito todo el lado, porque está bien directo si no veo el árbol, ¿eh? ah, ha, aquí en la noche no veo, aquí en la noche, se recuerda, que me queda ahí, me queda de cangrejo, ¿eh? pero no está mal es bueno, aquí hay jute también, para echarle la sopa hay jute y hay cargada de la pacha aquí buscando los cangrejos ahorita nosotros vamos a correr los sustos yo les digo que en la noche esperad mío, esperadme esperadme, tengo compañero esperadme aquí hay cargada de la pacha aquí hay cargada de la pacha Esta agua es limpia, esta virtud que tienen, yo no la quiero tener, pero nacimosamente no es así pues, porque aquí hay agua en el verano siempre. Esta agua no le cae de sucio, nada. Y en los ríos del pueblo, porque como ya se llevan las costumbres de echar la basura en su lugar, por eso muchos ríos están viendo afectados. Mira esta como esta limpia. Vamos a llegar a donde, a donde los saltos. Por aquí vamos. Mira, aquí en la noche, No, aquí cualquiera se asusta, o que te dejen, que te hagan alguna broma y te dejen aquí solo. Cállate. A ver. A ver. A ver. En la noche, ve como, ve en la noche, ve en la noche, ve en la noche, ve en la noche. ¿Vamos? Si hombre, no hay algo de jalea. Vamos, aquí vemos, mira. Esta es la monita, como les digo, aquí le va a grabar bien el muchacho. Como les digo, este terreno, esto es lo lindo que tiene. Ya no hay cosas más maravillosas, porque en el verano, como miren ustedes, aquí corre, en el verano. Cuidada ahí, no te vas a deslizar, porque aquí está algo liso. Entonces, aquí llegamos a los modos alfaltos. Miren, es una lindura. Tenemos, no ocupamos de ir muy lejos a disfrutar del turismo. Si aquí lo tenemos nosotros en nuestro municipio, Nueva Oriente San Juan, municipio muy lindo. Ahora que El Salvador ha cambiado, El Salvador está bien bonito, hermoso, un país sano, un país con mucho turismo. Un país hermano, un país vecino, Honduras, Guatemala, pueden venir a disfrutar de esta belleza que hay en El Salvador. En El Salvador ahorita es belleza. Entonces, invitamos a que quieran venir a conocer nuestro municipio. Vamos a grabar enfrente del salto ahí, por aquí, miren. Ahorita vamos, miren. 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 Mira que bonita esta pocita. Voy a terminar, me voy a sacar la cartera porque no me quiero mojar. Si. Si. Me quiero mojar. Si. Me quiero mojar. Hasta recibo el alumno. Bueno. Y para terminar el video, miren. En lo bonito que estamos en nuestro país, El Salvador, miren. Bonito, bonito. Le digo que le doy gracias a Dios también por dame una oportunidad más de estar luchando contra la diabetes. Tengo la diabetes bastante avanzada. La diabetes me va avanzando poco a poco. Me dio un doctor, poco a poco la diabetes te va conformando en tus órganos. Pero me siento feliz y le doy gracias a Dios por un día más, por una oportunidad de grabarles videos a ustedes. Soy del hermoso Salto Los Pasitos. Conocido como Los Pasitos, aquí es un recuerdo muy bonito para Will, para Osmin, que se recuerden de lo bonito que hay en sus propiedades, tierras bonitas. Les admiro a unos hombres muy trabajadores. Los conozco, los conocí donde eran psicotes. Y les digo que les doy las gracias por todo lo que han hecho por mi, por mi hija, su familia, su esposa. Bendiciones. Me siento alegre porque estamos grabando un video desde el hermoso Salto Los Pasitos. Lo van a ver, esto así permanece siempre en el verano. Un chapuzón me lo merezco en las aguas cristalinas de este hermoso Salto. Un chapuzón bien rico para la calor, para divertirme. Y les digo, les cuento que me quedo así o de panda como sea. Como sea, dale. Ahí vamos, yo creo que con el tiempo vamos bien. Ahorita 11 minutos. Bueno, aquí vamos, para que miren lo bonito que tenemos el turismo. Llamemos a nuestras personas, a nuestros amigos, que ven a visitar a nuestro querido Nuevo Dende, San Juan. Y que ven a visitar al coquero salvadoreño. Humildemente lo primero. Humilde. Dale los saludos también a un gran amigo y suscriptor originario en Nueva York. Es esposo de una gran amiga mía. Mirna. Saluditos Mirna. Saluditos esposos. A todos mis hermanos Mirna. Saluditos. Que Dios los bendiga. Saluditos a Don Jaime hasta Nueva York. Gracias Don Jaime por todo lo que hace por nosotros. Saluditos a Don Luis. Saluditos a todos los suscriptores del mundo entero. Saludos. Los quiero y los adoro. Y gracias por ver el video. Suscribirse al canal El Coquero Salvadoreño. Bendiciones para todos. Este pelleza vivir en El Salvador. Un saludito. Me despido.